¿Quieres café, no? Buenos días, ¿quién se va de camping? ¿Tú te vas de camping? ¿Qué traes? Ahora se va de camping A ver Que encima cumple dos añitos el lunes ¿Quién tiene cumpleaños? Sí, sí Muy bien Mira qué bonita, ¿eh? Ay, madre mía, dos años, madre mía A ver, de camping, vamos Gigi, ven aquí Gigi Mira qué bonita Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es 5 de septiembre Este fin de semana es el fin de semana del Labor Day Es un super puente Y no super puente porque dure muchos días Pero sí super puente porque significa el fin del verano Las tiendas ponen las ofertas del Labor Day Eso se puede demostrar claramente en Booking Si intentas irte y buscar cualquier hotel por la zona No hay nada Igual con alquilar coches Estuve mirando para alquilar coches este fin de semana Antes de comprar el maestro Era una auténtica locura Como 500 o 600 dólares Como que todo el mundo aprovecha para moverse Hacer los últimos planes Luego eso no es super largo porque son solamente tres días Sábado, domingo y lunes Pero se ve muy intensamente Que nos íbamos a ir de camping Luego dijimos que no Luego dijimos que sí Luego nos encontrábamos camping Enrin se iba con una amiga Y nos dijo Tío, pero es que en nuestro camping Se pueden meter más tiendas Entonces pues nos hemos levantado Y hemos dicho Bueno, nos acostamos ayer ya sabiéndolo Nos vamos Y hemos puesto una lavadora Tenemos que ir al super a comprar comida Porque nos vamos hoy sábado con ella Y mañana domingo por nuestra cuenta Está el lunes Entonces pues como que no lo habíamos organizado Va a ser como un vlog un poco plan Sobre la marcha Sobre la marcha O sea, organizado Pero como más tranquilo Que ahora pues nos estamos tomando el café Son las 9 o algo de la mañana Para que lo entendáis No es un plan sobre la marcha poco planeada Sino que para nosotros es poco planeado Para nosotros es poco planeado Pues que no nos estamos levantando Hace dos horas y no hemos ido ya Sino porque todavía nos quiero ir al super Yo me quiero duchar Así que venga Vamos a terminarnos el café Y nos vamos de camping Ayer no nos dio tiempo a preparar nada Obviamente porque lo decidimos tarde Pero sí nos hicimos una lista Con lo que teníamos que preparar Para agilizar esta mañana Estos son unos treats Que le hemos comprado a Gigi Se los daremos el lunes Porque es su cumpleaños Y es como parte del regalo De su cumpleaños Las galletas de chocolate Que mirad que buena pinta Son de harina de almendra Son de las blanditas También llevan coco Están muy buenas Y son de una marca Que nos gusta mucho Que también hace crackers Y ahora esta marca Ha sacado crackers Como el pan de pita Y están muy buenos Nos vamos a llevar también una caja Esto es de la otra vez Que hicimos camping Que sobró uno de desayuno Entonces me voy a llevar este La navajita Un cuchillo grande Una cebolla Champiñones Porque planeamos hacer Como pinchitos de verdura Un aguacate Estos son alcaparras Para hacer una ensalada Y luego aquí llevamos El menaje de siempre Que son los dos bolsos Estos pequeños El bol grande Como para hacer Las ensaladas Y así más cómodos Los platitos Llevamos las bolsas Estas de plástico Que ahora supongo Que meteremos Frutos secos No sé qué más Meteremos O por si sobra algo De esta noche O de mañana Lo tenemos para el lunes Los botecitos estos De cristal Igual Para llevar cosas Como más cómodas Las tres botellas de agua Que son termos Y así nos mantienen El agua fresquita Aunque siempre compramos Una garrafa Aquí una tabla Para cortar Porque a veces Se nos han rayado Los platitos De cortar Entonces nos vamos a llevar Esta que es la típica De Ikea Súper finita Súper cómoda Cubiertos Y luego en esta parte De aquí Tenemos La luz que compramos La última vez que fuimos De camping Más luces Más luces Y linterna El cargador portátil Que este dura un montón Y en esta bolsita Tenemos los palitos Estos para hacer los smores Papel alba Que obviamente Hay que comprar Aceite este de oliva Versión camping Que llevamos Como muy pequeñito Sal y pimienta Para las ensaladas Las tostadas Lo que nos hagamos Y luego esto Con un estropajo pequeño Para fregar Todos los platos Y así Otra cosa que tengo preparada Es hummus Que hice ayer Y tengo este botecito Y este también Que tiene un poco menos Pero llevo estos dos botecitos De hummus Y así pues Una cosa que no hay que comprar Ya me he vestido Y os voy a enseñar Cómo se pone en el salón De nuestra casa Siempre que vamos de camping Mira Bueno ahí hemos tendido Las cosas que no nos hacen falta De la lavadora Que hemos puesto esta mañana Esto siento que lo hago En todos los vídeos Pero os encanta Que os enseñe las cosas Del camping Así que bueno Aquí está Esto no es el salón Eso es la casa entera En el pasillo En el pasillo También tenemos maletas En fin Un desastre Mirad Esto es la neverita Que ya compraremos hielo Y meteremos lo que compremos En el súper Los dos sacos de dormir Estas son las almohadas Esta vez no nos olvidamos Las dos sillas Ahí llevamos las dos sillas Que compramos A mitad de verano Este es el hinchado Del colchón El colchón Y la tienda de campaña Y aquí viene la camper Más cosas que he preparado Ha sido esta bolsa de aseo Que en realidad lleva Solo cosas mías Maquillaje Crema de la cara Limpiador de la cara Todo Estos son toallitas Papel higiénico Y esto es Parte de lo de Gigi Esta bolsa de aseo Lleva cepillo de dientes Cosas para la ducha Pasta de dientes Gel Cepillo del pelo Aquí tenemos Esta bolsa Del Amazon Go Con la manta esta Gorda que teníamos Antes en el salón Y que ahora estaba en la terraza La lavamos ayer Para llevarnos la limpita Esta es la ropa que me he puesto El jerseycito Este camiseta Que es como tela de Sudadega Tela de jersey Pero camiseta Con las mangas así Que me gusta mucho De Target Me lo compré en rebaja La falda esta de Zara Que me habéis visto ya Un montón de veces Y las Vans ¿Ya estás aquí otra vez? Ponte el pelo bien Estás persiguiendo la cámara Todo el rato ¿Eh? Sí Sí Gigi ¿Te importa quitarte de la maleta? Venga, venga Gigi tiene la manía De ponerse encima de la maleta Cuando la estoy haciendo Cuando la estoy cerrando Cuando todo Vamos Ya estamos preparados Aquí va Pau con comida La bolsa de Gigi La manta La esta Falta todo lo que habéis visto antes En el suelo Y por aquí En esta bolsa He metido las bolsas de aseo Y así Ahí está mi mochilita Y ya está Vamos a coger esto Y para abajo ¿Qué te pongo? Las sillas Sí Las sillas así pesan No, no, me voy Me queda nada más Como algo sacado al mes La teta de campaña La teta de campaña Solo dejan como que una casa O un grupo de gente Que se conozca Este dentro del ascensor Entonces Tarda mucho de medir el ascensor Y como que estábamos aquí esperando Hemos dicho Pues lo sacamos todo Y lo metemos todo de golpe Así que aquí estamos Bloquean un ascensor Para meterlo todo Conseguir llegar al parque Qué ilusión, ¿eh? Poder bajar al parking ya La verdad que sí P3 Acabo de organizar el maletero Esta que es la bolsa de Gigi Creo que la voy a meter detrás Y lo único que lleva es comida Los arnés La correa Y dos sudaderas Porque sabéis que es súper súper friolera Y esta es la neverita Que todavía va vacía Y creo que la voy a poner aquí Por fin salimos de casa O sea, no me lo creo Porque es que se nos ha hecho tardísimo Mirad qué hora es Ya hemos dicho que hoy va a ser Con toda la calma Una cosa diferente que vamos a hacer esta vez Que vamos a asar maíz Así que cojo dos, ¿no? Por cierto Tengo que haceros un vídeo ya De otoño y Halloween Que como veis Ya lo tienen todo en las tiendas En los supermercados Tienen el jabón de manos Las velitas ya con olor a otoño Ya lo van teniendo todo Dejadme en los comentarios Si queréis este vídeo A mí lo que me llama la atención Es que no solo de otoño Sino de Halloween Que todavía queda casi dos meses Importante también Para empezar el fuego este Como las pastillas Para encender el fuego Que no teníamos Y se nos había olvidado El papel albal también Que tampoco teníamos Hemos cogido esta kombucha En Whole Foods De lavanda Vamos a ver qué tal está Que siempre compramos la misma Pero era muy aparatosa Muy gorda Creíamos que no iba a entrar Muy buena Muy buena Y ahora vamos a hacer Una última parada Vamos a parar En el sitio de los Sándwiches de huevo Que os he dicho muchas veces Por Instagram Está muy buena Como súper No es tan fuerte Como la otra Que es muy suave Sándwich de huevo El breakfast sandwich Que es muy típico En Estados Unidos En el Starbucks Y así Pues hay un sitio en Seattle Que hace el mejor Que hemos probado En nuestra vida Ni Chicago Ni Nueva York Ni Los Ángeles Ni ningún sitio Ni ningún aeropuerto Que es muy típico Que desayunes en un aeropuerto Un café con un sándwich de huevo Buenísimo Igual es lo que se nos ha podido pedir Para llevar Joder Pues sí Ahora lo tendríamos que esperar Se ha hecho casi la una de la tarde Vamos a llegar ya Para la cena americana Y para parar por el camino Y comer cualquier cosa De comida rápida Preferimos Comer algo ahora Y ya está Porque aunque nos comamos Un plátano rollo Desayuno tarde Es ya mediodía Es que vamos a tener hambre En un rato Así que preferimos Hacer eso Y ya emprender el camino Creo que son como Tres horas O así De camino Sí Es ese toldo rojo El sitio Es muy chiquitillo Gracias ¿Tú? Sí, cógelo tú El mejor El mejor El mejor Sangüe de esto Lleva champiñón Lo venden también De jamón serrano Bueno, jamón serrano Prochuto este Nosotros obviamente De eso no nos lo pedimos Y lleva como la tortillita Así como muy De cechilla El lugar de la carne Huele súper bien El lugar de la carne El champiñón Que va aliñado No sé con qué Que está buenísimo Rábano Estos trocitos de aquí Redondos Son rábanos Increíble Le da un toque así crujiente Y luego una salsa Que no sé O sea, yo intento imitarlo La salsa hace mucho yo creo Es brutal Mira qué pintón Ni una gota al suelo, eh No Qué cosa más buena Está increíble Bueno ¿Cómo te sientes con tu nuevo coche? Es como no pensar Ni siquiera en ir en coche Sino que vamos andando ya Y yo ahora que estoy dentro Es como si fuera alquilado Y ahora no estoy Súper contento Y Gigi ya ha puesto sus patitas por dentro Madre, la parió Tres horas, cinco minutos En nada estamos ahí Pues ya estamos en... Mirad qué bonito Ahí es donde acampamos la última vez Detrás de esta piedra O sea, aquí En lo verde La primera vez que vinimos de camping Vinimos ahí Que se llamaba Lincoln Rock Park Y se veía cuando volábamos el tron Lo verde Y luego todo lo seco Esto que yo decía Es alucinante el contraste Entre lo verde Entre... Sí, entre lo verde Y luego todo lo árido Y todo lo seco que hay alrededor Todas las montañas Lincoln Rock State Park Qué ilusión, eh De conocer las cosas, wow Qué fuerte Pues sí, ese es el parque De hecho mirad todo marrón Y de repente eso verde Y esta vez estamos yendo A Lake Chelan Que no sé si os acordáis Seguramente los que veáis Todos los vídeos Desde hace un par de meses Porque esto fue Pues en junio O en julio Fue la primera vez Que hicimos camping Nos venimos ahí Con Chris y Íñigo Y el segundo día Fuimos a Lake Chelan Y es el lago este Que parece un río Que es súper largo De hecho mide 80 kilómetros No me acuerdo bien Pero... Un ferry Un ferry Como un ferry Sí, como un barco Que te lleva de una punta a otra Y va haciendo paraditas Tipo el autobús Para dejar a la gente En su casa A no ser que tú tengas barco Y te puedas mover Por el lago O por ahí Pero sí La excursión hasta De una punta Desde abajo Son como dos horas Nos dijeron Chris y Íñigo Que costaba 60 dólares Nosotros nunca lo hemos hecho Entonces estamos viniendo Con Simrín y Sofi Ellas llegaron anoche Nosotros nos hemos apuntado A llegar hoy Y en principio Iba a venir más gente Pero al final Se han ido rajando Así que en realidad Por nosotros como mejor Porque allá las conocemos Nos sentimos más cómodos Cuando hay menos gente Está sonando bastante Antisocial ahora mismo No es antisocial Pero sabes cuando hay mucha gente Otro idioma A mí me pone nervioso ¿A que sí? Sí Como que estamos más a gusto así El caso Es un lago que significaba En su idioma originario Aguas profundas ¿Y por qué aguas profundas? Porque es el tercero Más profundo De Estados Unidos Mucho más Que los grandes lagos Entre los cuales se encuentra El lago Michigan El lago que teníamos Que era nuestro vecino En Chicago Súper largo Lo que os he dicho Es como un río Digo que fue el más largo Durante mucho tiempo Porque era el más largo De forma natural Luego no sé si así Oficialmente Se ha hecho otro Y pues hay otros más largos Todo el Pacific Northwest Es como muy famoso Por las lluvias Por los pinos Por las montañas Así Los bosques muy trondosos Los glaciares Y ahí se incluye Una parte de Canadá Se incluye Washington Se incluye Oregón Y no sé si también Idaho Pero cuanto más te acercas A Idaho Es decir Cuanto más te alejas Del Pacífico Y más te metes Para adentro Muy distinto Empieza a ser muy eso Muy seco De repente No hay tantas zonas verdes Aquí tienen 300 días Al año De sol Lo cual Por ejemplo En Seattle Es imposible Sabes que hay dos meses Y vas que te matas Y aquí pues eso Es como una zona A la que la gente De Seattle Y demás sitios De Washington De Oregón Y así Se escapan Rollo que vienen aquí Al sol Y dicen que aunque Es una zona muy seca A la vez Todo el agua Del río Columbia Que es el río este También que separa Washington de Oregón Creo que mezcló Un montón de cosas Pero bueno Porque me acuerdo De muchos datos Y digo Ya habéis hablado De este río Pues para que sepáis Que es el mismo Este río es enorme Es súper largo Súper ancho Súper todo Pues con el agua De este río Y el agua del lago Lo que se hace Es como sistemas De regadío Y esta zona Es muy famosa Por las manzanas Hay muchas otras frutas Como la frambuesa También las peras Hacen uvas También hay muchos viñedos Pero sobre todo Es muy 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 famosa Por las manzanas Dicen que el 80% De las manzanas Que se comen en Estados Unidos Salen de aquí Y ya está Aquí tienen la suerte De vivir alrededor De unas 4.000 personas Pero lo que os digo Es como sitio de recreo Y sitio de escapada De la lluvia Y de estar a gustito Al sol De otra muchísima gente Y este fin de semana Vamos a ser nosotros Hoy en lugar De ir a un parque estatal Vamos a ir a un viñedo Y mañana Nos vamos por nuestra cuenta No sabemos si vendrán Lidia y Jorge Pero hemos cogido Un spot de esto Un sitio para poner La tienda de campaña En un parque estatal Delante del agua O sea literal Que es que el coche No viene con nosotros Tenemos que aparcar el coche Coger las cosas Hay unos carritos Y andar hasta la playa O sea muy 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 guay Tengo muchísimas ganas Y nada Para eso Suscribíos al canal Y no os esperáis Los vídeos que vienen Y ahora Quedan 30 minutos Para llegar a nuestro destino Y ya verá esta Y no sé lo que haremos No sé muy bien Como será el plan Pero hoy el día Era dejarse un poco llevar Y así vamos No sé si lo llegaréis a ver Pero hay bastante gente Con motos de agua Y barcos Mirad 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 que cantidad de barcos Rollo verano total Esto que os voy grabando Todo el rato Es el río Columbia Todavía no hemos llegado al lago Hemos parado el coche En un saliente De estos de la carretera Ya está nerviosa Porque mirad Que bonito lo que tenemos Enfrente Y aquí al lado Está como el río Columbia Y todas las casitas así Rollo Unas debajo de otras Precioso En plan pueblecito De playas Súper bonito Y esto de aquí Unas vías del tren ¿Qué te parece la temperatura? No hemos venido preparados Yo traigo ropa de invierno Ya estamos entrando al pueblo Y acabamos de ver Que hay riesgo De incendio alto No nos extraña Porque hace un calorín Esta es la primera parada El Safeway Que es un supermercado aquí Y vamos a coger ¿Qué vamos a coger, Pau? Vamos a coger hielo Y que han pedido las americadas Vamos a coger vino Y vamos a llegar a playa Las máquinas enormes estas de hielo Lo apagas el hielo Y cuando sales Lo puedes coger ¿Cómo está ese hielo? ¿Presquito? Está fresquito Y yo aquí llevo un pepino Y vino Ahí atrás se queda el coche Y aquí ya vamos nosotros Dispuestos a la playa Yo no he cogido el bañador Porque no sabemos el plan No sabemos que veníamos directos A la playa En lugar de al camping Y lo tengo en la maleta Y era como un tropez Pero vamos Si hace mucho calor Igual me meto con la falda Y me remango la falda Y punto O sea que hace mucho calor Hace mucho calor Sí Las 5.36 graditos Está súper a gusto A mí me gustaría bañarme Pero bueno Si no mañana ya tendré tiempo Yo creo que voy a caer Abrir todo el maletero Quitarlo todo Yo creo que voy a caer A ver ¿Sí? De hecho No sé si os acordaréis De esta casetita Pero aquí fue donde cogimos Los kayaks Con Gigi ¿Estás preparando? ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Sí! ¡Vámonos! 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 Mirad que atarece el tengo justo enfrente, el rodcito que me da en la cárcel está súper agústico. Son las 7 menos 10 de la tarde y estamos yendo, vamos, básicamente siguiendo al coche de Simring para llegar al viñedo y no se puede hacer fuego ni nada. O sea, va a ser un camping diferente al anterior. Nos dijo Simring que hacía frío por la noche y yo me he traído dos chándalos de invierno, uno para hoy y otro para mañana para que ninguno me oliese a humo, pensando que hoy se podía hacer fuego. No se puede hacer fuego, hemos traído polares, chaquetas, o sea, básicamente como cuando vamos de camping, cuando hemos ido, es que las otras veces que hemos ido de camping de noche hacía mucho frío, sobre todo una vez hizo mucho frío. Vale, pues vamos a perecer de la cara, o sea, pero a perecer, yo no sé qué me voy a poner, es que yo me he traído todo caliente. Y ahora pues eso, vamos, antes de que se haga de noche hacer la cena, ellas se han traído como una hornillita chica de estas de camping y una olla, tenían pensado ellas hacer pasta, así que nos vamos a unir al plan. Y ya supongo que estar ahí tomando un vino, no se aprecia en la cámara lo bonito que está al atardecer. O sea, se ve como muy blanco y en realidad es como un buen naranja. Hoy he dicho que había manzana, ¿no? Pues mirad, manzana. Aparcando al lado de manzana. Mirad qué vista más bonita tenemos. Y aquí está el camping. Aquí estamos nosotros y por allá hay más gente. Y aquí está el camping. Y aquí está el camping.